en el caso de la línea Consolidadores, que tiene que ver específicamente con 11 personas acusadas, no se sabe hasta el momento si ellos quedarán en prisión preventiva o si se les otorgarán medidas en este caso sustitutivas. Vamos a trasladarnos con Hugo Morales para que pueda ampliar la información. Adelante. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días, buenos días, amigo televidente. Así es, en el juzgado B de mayor riesgo se continúa desarrollando audiencia de primera declaración de 11 personas que incluso este jueves el juzgado resolvió que queden ligados a proceso, es decir, que sean investigados por la supuesta defraudación cometida al Estado guatemalteco por 14 millones de quechales, hechos que se cometieron del 2014 al 2015, por lo cual se había resuelto que fueran investigados por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, como también el delito de cohecho activo. Y este viernes pues se está discutiendo si estas 11 personas deben quedar con un arresto domiciliario o bien con medida sustitutiva o el arresto de prisión preventiva. A criterio del Ministerio Público, la petición fue dividida para cinco personas. Se pidió que fueran beneficiados con libertad condicional al considerar de que no hay peligro de fuga, no existe la intención que puedan perjudicar el trabajo del Ministerio Público. Incluso para algunas de las personas, la Fiscalía pidió que no se le aplique una caución económica o la fianza económica, considerando que incluso está utilizando los servicios de la defensa pública penal. Para las otras personas pidió que se les otorgue también una fianza económica de hasta 400 mil quechales, al considerar que es el monto que ellos participaron para defraudar al Estado guatemalteco. Esta petición de cinco libertades condicionales fueron únicamente para cinco personas, porque a criterio de la Fiscalía no existe el peligro que incluso puedan escaparse de la justicia, porque algunos de ellos tenían una orden de captura y fue su propia decisión presentarse ante los tribunales de justicia para resolver su situación legal, por lo cual el Ministerio Público considera que las personas tienen todo el interés de entregarse y resolver la situación judicial. Se trata de Salvador Montenegro Obrón, Otto René Aleu, Marco Antonio Sagastume, Arnoldo José Arana y Edgar Aníbal Mejía, las personas que la Fiscalía pidió un arresto domiciliario y el pago de algunas piensas para unos. En cambio, para las otras seis personas, la Fiscalía considera que sí existe el peligro de fútbol, por lo cual pidió que se decrete prisión preventiva para estas seis personas ya ligadas a proceso. Está pendiente que el juzgador escuche a los abogados defensores y en su momento estará tomando la decisión quiénes quedan en función preventiva y quiénes quedan con arresto domiciliario, siempre despagando una fianza económica que el juzgador contemple, en este caso llamado la línea consolidadores. Es la información que voy a compartir con ustedes. Regreso al estudio principal. Excelente, muchas gracias Hugo Morales por la información. Este es el proceso del cual están enfrentando entonces 11 personas acusadas de defraudar al Estado guatemalteco. Acá se observa entonces que están en expectativa la resolución de las mismas, ya que en algunas de ellas sí existe el peligro de fuga. Con estos detalles marcamos una breve pausa y volvemos con más. Gracias.